Dormirás en mi cajita hoy, en tu techo estrellitas pintaré, así no estarás sola. Una simple melodía cantaré, a lomos de un cometa viajaré, y junto a tu amor recostaré mi dolor, y copiando a cualquier otro inventaré, la madera de ganar sin tener que perder, por abrir tanto los brazos me corré, y ahora no sé si quedarme, o echar a correr por hambre, ni las heridas contra mí, no es el cielo ni el espacio, es en tu boca donde quiero dormir. Es posible que a medida que el compás tu respiro se le intenta cueste más, aceptar la victoria, y contarle a la existencia sola. Ese incendio en nuestra voluntad, ese capricho de subir y de bajar, y campera ardentía por la habitación. Con el techo en taparancho y del final, al reposo y sin aviso, de desarmar a papo, el pueblo a tu región más avisar, viene entrando en la bocada, yo arranco a chicar, agua brava, tubo viene y lengua más, ese cadena una galeta, en tus piernas y ayunaza, ardiendo incongruciblemente, y sé que a tu piso tierra santa, me descalzo y te repito al vuelo, cada tata de puré, donde parto el pan del cielo, y escucho, no te me atragantes, 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 en tu techo de estrellitas, pintaré, Y así no estarás sola, no estarás sola, no estarás sola, nunca tú estarás sola. Gracias.